El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el domingo el municipio de Rosas, en el suroeste del país, donde un deslave sepultó ocho viviendas. Al menos 17 personas murieron y 13 estaban desaparecidas. El mandatario anunció ayudas a los damnificados. Esta ha sido una situación dura, difícil, que nos duele, pero Colombia es resiliente y en medio del dolor estamos unidos para responder. Junto con los socorristas, decenas de vecinos apoyaron durante la jornada a las retroexcavadoras y los perros amaestrados en la búsqueda de familiares y amigos que quedaron atrapados bajo el alud de tierra. Según el comandante de bomberos de Popayán, el accidente mortal provocado por las fuertes lluvias que azotan Rosas y buena parte del país fue una tragedia anunciada. Colombia enfrenta desde hace más de un mes la primera temporada de lluvias del año, que según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene en alerta a la región andina y a los litorales del Caribe y el Pacífico.